¡Siii! ¿Qué tenes Hal que tira humo? ¿Qué tengo que tira humo? El paracaídas creo ¡No! Dime ¿Sabes que? Me pareció haberlo visto cuando estaba capturando ¡Me estás jodiendo! Hal, no puedo ver nada Lo pueden grabar por favor Me saco una foto O vos grabalo, no sé lo ¿Tipo solo cuando me muevo parece? Quédate quieto, quédate quieto Un tornado es No, está un poquito igual Tenés un aura ahí Mira, para, soy me Hal, mira Para, para, vení, así, corre así, corre así Es Sonic ¡Dinero!